Le volvemos a palabra para finalizar a las compañeras y compañeros concejales del Consejo Dicina del Gobierno. Bueno pues, yo creo que ya escucharon a los compañeros cómo se va a trabajar con la OCEA. Y bueno, yo creo que es muy importante que empecemos a ayudarnos y empecemos a oírnos y dejemos a un lado todas esas divisiones que hace el gobierno, que dejemos a un lado quién es mejor y quién es peor, porque aquí el único enemigo que tenemos todos es el gobierno. Y si nosotros como grupo, como comunidades, como colectivos, como organizaciones, nos empezamos a pelear quién es mejor y quién es peor, el gobierno está en tanto de todo esto. Y él lo va a tomar y va a decir, se están empezando a dividir y él empieza a meter dinero, empieza a dividir. Entonces compañeros, yo creo que tenemos que ponernos más a abusar a usted y tenemos que demostrarle que sí nos sabemos organizar. Y bueno, nada más les quiero compartir un poco sobre Cochipautla, cómo va, cómo vamos con los proyectos que nos están imponiendo. Y bueno, como sabrán, ya de las dos partes de Cochipautla, del lado de Cochipautla ya está esfaltado, del lado de Ayotuzco y del lado de la privada de lo que es Cochipautla. Entonces lo que nosotros ya estamos nada más deteniendo, pues son los cuatro kilómetros que están en nuestro bosque. Al ver esto y ver que diez años que llevamos de resistencia y hemos dado a conocer hasta donde hemos podido nuestra lucha para defender nuestro bosque, no nos quedó otra más que hacer una propuesta, una propuesta alternativa. Esta propuesta es a base de túneles falsos y fuentes. ¿Por qué lo hacemos? Porque sabemos que si nosotros no utilizamos esa estrategia, el gobierno va a ir con todo. Ustedes saben que en el Estado de México hemos sido reprimidos brutalmente y no les importa que estemos ahí, gente mayor o niños, ellos entran y les vale, ¿no? Entonces por eso es que nosotros hicimos esta propuesta. Queremos compartirle esto porque aquí hay mucha gente que nos ha apoyado, que ha visto nuestra lucha, que nos ha acompañado y no nos queremos defraudar. No queremos que por medio de mala información sepan y digan, no, pues es que los de Cochipautla ya se vendieron, ya están negociando, no compañeros. No es así. Estamos poniendo esa alternativa la cual el gobierno ni siquiera ha aceptado. Nosotros seguimos con los amparos, tenemos 10 amparos, 3 ganados y los otros están en proceso. No los vamos a dejar. En las mesas técnicas que se están realizando se le ha dejado bien claro al gobierno que los amparos van a seguir su camino y hasta donde lleguen. Bueno, pues eso era lo que yo les quería decir y, bueno, pues era eso. No sé si alguien tiene alguna duda o algo así, pues lo pueden preguntar con confianza y decirles que no estamos bendigos y que no nos vamos a dar por vencidos. Nosotros vamos a seguir compartiendo, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro bosque, vamos a salir a donde quiera gritar que nuestro pueblo no lo vendemos y nada, no tenemos nada que ver con el gobierno. Al doctor Armando ya le pagaron su casa. También a él le han dicho que pues como ya le pagaron ya este, pues ya va a permitir que pase la autopista. Eso es falso. El doctor sigue igual en la lucha y seguimos todo y seguimos acompañando a todas las luchas que están. Y esto lo estamos dando a conocer en donde quiera que vayamos. Tenemos también por ahí unos documentales que cuando muy bien nos podemos ir a proyectar a sus comunidades para que sepan más sobre nuestras necesidades. Muchas gracias. Para no ser repetitiva, pues la lucha de Tepoztlán es muy similar a la de Tepoztlán. Pero no tenemos que decir verdad. Todo lo que nos pasa y eso, sino que ahorita ya sabemos que en cada pueblo pues tomamos nuestras decisiones y estamos en resistencia. Yo como soy gente de ahí, activa de Tepoztlán, conozco muy bien el truco que están haciendo en Moreno. Pero bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones y lo estamos diciendo constantemente. Pero aquí ahorita sí aprovecho para decirles que en realidad el papel que nos corresponde a nosotros, los concejales y concejalas, es de suma seriedad. De una importancia así, pero de esa suprema y que este concejo va a cargar de estos miles, puedo asegurar. Pero en la ciudad, con fortaleza, así y llevando siempre, pues la verdad a los pueblos y escuchando a los pueblos. Porque si ya somos parte de este congreso, vamos a hacerlo bien. Y si no más vale, que nos retiremos a tiempo. Aquí no hay que decirle, es como, porque ahorita vamos a realizar por una época bien distorsionada. Se vienen las próximas decisiones. Y el gobierno es tremendo. Él todo lo hace con dinero. Se los digo que también han sido tan brutos, así totalmente, que uno piensa que está ahí en la lucha, en la defensa de la madre que era por dinero, para ver qué espera uno. No, señor. El dinero no es todo. La dignidad no tiene precio. Eso me queda muy claro. La dignidad es la que nos fortalece y es la que vamos a llevar siempre por delante. Caminaremos todos juntos, así, llevando la verdad, llevando a los pueblos un corazón en el fin y una mente sana. Porque eso es lo que se necesita ahorita. Ya no se necesita otra cosa, sino de plano así, ir, pero de veras así, con esas ganas de hacer el cambio. Y no nada más en los pueblos accionarios, sino en todas las tribunas. Y que se sumen, se sumen. Esa es la verdad. Yo invito a todos a que reflexionemos, no nada más hoy, sino que todos los hermanos, todos los dos, antes de dormir, reflexionemos, ver lo que debemos. Y es lo que vamos a hacer a los siguientes días. Porque tenemos derecho a vivir una vida sana, una vida digna. Porque en la vida existe todo, sufrimiento, sufrimiento, dolor, pero también gozo, cultura. La vida, ya sabemos, como empezaba a vivir parte de una poesía, la vida también es canto, es poesía. Y tenemos nosotros derecho de disfrutar de esa alegría. No nada más venimos aquí para trabajar, para comer, para dormir. No, señor. Tenemos que cumplir una misión. Porque para eso venimos, para eso estamos aquí. Intentamos y cada uno de nosotros analicemos cuál es nuestra misión en estos momentos de angustia, en estos momentos en que estamos viendo lo que está pasando. Así, en nuestra patria, también en el mundo entero. Porque recuerden que este camino que ya estamos recorriendo, no va nada más aquí a nuestra patria. Va como alguien lo ha dicho, a nuestro continente americano y al mundo entero. Compañeros, compañeros, seamos fuertes, cesamos lo que vamos a hacer. Vamos, el compromiso que ya tuvimos. Pero si en el camino alguien la queda, más vale que haga un descanso. Y eso no se va a ver mal, pero nunca hubo una traición. Y eso, en ese salón, acaba totalmente con un ser. Y no queremos ser seres débiles. No, señor. Seres con un espíritu. Claro, sabemos lo que vamos a hacer, lo que deseamos, lo que vamos a conseguir. Solamente luchamos por una vida digna. Los invito nuevamente a que cada día, a cada instante, reflexionemos qué es lo que queremos para los que vienen, para nosotros, que estamos presentes, y para las nuevas y futuras generaciones. Hagamos, compañeros. No cuesta nada. Sí, tal vez no se hagan. Porque tenemos que abandonar ciertas cosas. Pero hagámoslo, porque eso tendrá una buena retribución. Tal vez no la veramos, tal vez nosotros, porque las luchas son largas, no somos un cuartel. Totalmente no nos vamos a encontrar en el camino para llegar de lo completo. Y bueno, tantas cosas más. Pero seamos optimistas. Ya lo iniciamos y no vamos a comunicarlo. Adelante, compañeros. Tengo fe en que lo vamos a lograr. Y todo con una vida digna. A veces pareciera que queremos cambiar el mundo para desempejar el antiguo régimen. Lo que parece a veces que se sigue llenando arriba, cuando la realidad tendrá de esa baja. Pues no, el objetivo, ya saben, que no es ganar la presidencia. Sino es destruir el sistema de la presidencia. Entonces, el consejo indígena del gobierno, pues no vamos a parar hasta que estemos parados sobre el parado de la vida. Es entonces cuando vamos a poder decir que hemos vencido y hemos cumplido. Hace rato les platicaba del asunto de la convocatoria escuchar de la cibersexual. Y luego, luego se dejó ver en internet el racismo de lo que fue. Y luego, nos decían, nos dicen, pinches, fotos, rojos. Y si son anticapitalistas, ¿qué no saben que ya cayó el nudo del mundo? ¿Por qué no se larga con el ir a poder del norte? Y así nos dicen, nos dicen. Nos expresan. Nos expresan muchas. Pero eso hace también reflexionar, y no me traerito, sin realidad, solamente que damos esas dos opciones. Escoger entre el capitalismo y el obsesionismo. A lo mejor es la cosa que hay que construir, hay que hacerlo juntos. Porque durante estos 500 años, el navegador sin el sector de la cibersexual en México es en el occidente. ¿Por qué no pensamos otra cosa? El pueblo sin el sector de la cibersexual, que muestra que de eso se trata, como decimos, que los caminos están deslacidos. Y el capitalismo cajea lo poderamiento y la libertad de la mujer a su modo. Por ejemplo, nos dicen que su libertad está en que ya pueden trabajar y pueden lograr. Sí, pueden ser explotados. Y sí, pueden tomar su dolor. También nos quieren engañar con que la libertad está, con que una mujer llegue a la presidencia. Pero siempre y cuando se torturan con los machos. No han estado ahí de la mente de la humanidad. De la empresa de ingeniería de la perra. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo feminino, lo hablamos desde nuestra cultura. Y a lo mejor ni siquiera cabe esa palabra de feminismo. A lo mejor hay que empezar a inventar otros conceptos. La desigualdad, la quebrada, ese complemento del hombre, como ya lo dijo ahí la compañera. No somos culturales, no somos enemigos, somos la humanidad. Esto no tiene sentido sin la masculina y sin la femenina. Entonces, lo mejor que tiene ese aspecto de la mujer es precisamente el aspecto más nuevo del ser humano. El amor, la generosidad, la humildad, su capacidad de resistir, su valor. Que se entiende que son las mujeres las únicas que pasan en la vida. Eso es el aspecto feminino. Lo que va a permear ahora en nuestra sociedad con todo el chiste. No el feminismo, el feminismo. Y pues no, yo más bien diría que no queremos que nos apoyen. O que nos ayuden. Más bien lo que queremos es que se abuelven. Que luchan, que se abuelven, que resisten. Miren, en mi lengua al lado hay una expresión que se dice Nino Yonononza. Quiere decir, abren con mi corazón. Dialogo con mi corazón. Pienso que es lo que hay que hacer. Abren con su corazón. Dialogen con su corazón. Piensen con su vida. Piensen con su familia. Su colonia, su barrio, su ciudad, su país, el mundo entero. Y descubran cómo es la gran injusticia que hay. Y entonces ya su corazón se va a crecer. Porque jueves y compañeros, compañeras, que la decisión es inmediato. Vienen dentro de nosotros, de nuestros corazones. Pero la lucha, la lucha solo puede ser efectiva. O el mismo. Y por último, es como una pregunta de qué va a poner cada un alista. Ya varios empezaron a responder. Los atletistas lo hicieron en el 12 de octubre. Con un bello ciclo. Cuando una mujer del Congreso Nacional Indígena estuvo ahí en medio de la Comunicación de los Iniciatos. Y ahora, cuando el 28 de mayo, nos presentaron a la defensa zapatista. Los zapatistas son cuadros. Ya dijeron qué van a poner. Pero ustedes, pregúntenle a su corazón qué van a poner, qué están dispuestos. Y ya cada uno lo sabrá. Pues termino diciendo que aquí vamos a poner los lagos. Porque somos un pueblo. Estamos vivos. Estamos regados en muchos estados del país. Muchos llanos que hablan de lento, otros sí. Muchos maravillanos, ciertas costumbres, vestimenta, otros ya no. Pero los navos, los navos, los navos, los navos, la gente que nos parió en la cultura navola. Estamos vivos. Seguimos. Aquí estamos. Entonces la pregunta a ustedes es qué van a poner. Ahora me lo pongo en todo el navo. Y no, no pretendo hablar de todo el navo. Si no, es tan poco el navo. ¿Qué vamos a poner nosotros? Los navos en todo esto. Por lo que se convivian en millones, lo más valioso que tenemos. En la lengua de agua hay una expresión que dice el Xochitl. Y el PIN. Eso es lo que vamos a poner los navos. Hasta después. Hasta después. Y para concluir, el compañero Diego. Pues agradecemos a todos y cada una de ustedes, compañeras y compañeros. Agradecemos la participación de los compañeros concejales de Puebla, de Tepoztlán, de Xochitlán, los compañeros de Amatlán, los compañeros de Tepoztlán que están en el tantón de resistencia. Agradecemos la presencia de los pueblos y las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. Agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes. Y solamente queremos concluir diciéndoles que este es uno de tantas actividades más que se han desatado ya y que harán retemblar seguramente la tierra porque ya no podemos dar un paso atrás. Es un hecho ya, la ruta, el recorrido que van a generar nuestros compañeros del Consejo y ahí estaremos seguramente. Y el papel de los colectivos, de la sexta, adherentes, individuos y quienes hoy convocaron a este foro que se dio la cita, creo que se duplicará y triplicará en términos de sumar esfuerzos de colectividad y construir de manera conjunta a lo que nos han convocado los zapatistas, que es construir la organización desde abajo y a la izquierda. Y a eso nos convocamos, a eso nos comprometemos, todos quienes hemos declarado estar dentro de la sexta y quienes que por sí ya estaban luchándonos. Compañeros, muchas gracias y que viva el Congreso Nacional Indígena. ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Tocitán! ¡Viva! ¡Viva Xochicuálda! ¡Viva! ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Zapata vive! ¡La Luz de Brasil! ¡Zapata vive! ¡La Luz de Brasil! ¡Viva a los pueblos y las comunidades indígenas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva las juntas de buen gobierno! ¡Viva! Bueno, pues gracias compañeros. ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación! Tenemos en el espacio del café el cartel que se trabajó en coordinación con los compañeros gráficos que están trabajando duro. El cartel que tenemos aquí que es el Consejo Indígena de Gobierno que está en venta. Ya el día que se llevó a cabo el nombramiento de nuestra compañera vocera, pues prácticamente se llevó a todos los pueblos y las comunidades del interior del país. La compañera 12 también de Postal que resisten en el plantón está mostrando el cartel. Ese cartel, compañeras y compañeros, pues se hizo un tiraje bastante considerable a todas las comunidades que tuvieron el Consejo Indígena de Gobierno. Se les hizo entrega, pero aquí también en el espacio del café tenemos una fuerte cantidad de carteles que estamos promoviendo para su venta y el apoyo, pues, a la promoción y inclusión del Consejo Indígena de Gobierno. Entonces, hay carteles de 20 pesos que es el más grande y el más chico de 10 pesos. Y tenemos uno anterior que se generó el apoyo al CNI que vale 50 pesos. Entonces, está a su disposición y toda la división que está posible. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por su participación en este trabajo.